Asambleístas departamentales de Santa Cruz se trasladaron a Sucre, donde llevan adelante una vigilia, exigen al Tribunal Constitucional la aprobación del Estatuto Autonómico. Nosotros como asambleístas departamentales estaremos aquí de manera permanente. Este es el momento cuando ocho asambleístas de Santa Cruz instalaron una vigilia fuera del Tribunal Constitucional Plurinacional, exigiendo que este órgano se pronuncie por la constitucionalidad del Estatuto Autonómico Cruceño. La legislativa departamental ha decidido tomar acciones de hecho ante la demora tan tardida de este Tribunal Constitucional. Dos años y seis meses este Tribunal Constitucional se viene haciendo la burla de las bolivianas y los bolivianos que vivimos en el Departamento de Santa Cruz. Es por eso que hemos venido a exigirle de manera directa la respuesta que espera Santa Cruz respecto a su Estatuto Autonómico. Esta vigilia fue montada fuera debido a que las puertas de este órgano les fueron cerradas, según el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental. El día de hoy que iniciamos esta vigilia, una vez más este Tribunal Constitucional cierra las puertas a Bolivia, cierra las puertas a Santa Cruz y ha demostrado realmente que es servirle a este gobierno. El Estatuto Autonómico fue presentado al Tribunal Constitucional el pasado 13 de enero con las observaciones corregidas. 45 días después, el Tribunal debió pronunciarse según procedimientos. Sin embargo, a 23 días del vencimiento del plazo, el órgano no se manifiesta. ¡Estatuto! ¡Estatuto! ¡Estatuto!